¿Qué le podría decir usted a Pablo Benguechea que arranca Copa Libertadores este fin de semana? ¿Cuál sería su mensaje? ¿Un mensaje de aliento? Realmente al amigo, ¿no? No, es lógico. Es mi amigo y yo le deseo lo mejor. No contra la U. Sí, contra Nacional. Sí, yo le deseo lo mejor. Es un equipo difícil Nacional también. Bueno, eso Pablo lo debe tener muy en cuenta. Pero me imagino que se siente o se ve triunfante al final del partido, el fin de semana. Hay que jugarlo. Los clásicos sí hay que ganarlo. Ojalá que nos toque a nosotros. Eso no quiere decir que uno no tenga respeto por el rival, sus jugadores, sus técnicos. Pero lógico, el deseo es que gane la U. Y siempre es lindo ganar. Y sí, es así. Son 90 minutos de fútbol que nosotros, como profesionales y responsables del trabajo que hacemos cada uno, vamos a defender la causa que nos corresponde. Pero no más de eso. 90 minutos de fútbol y la relación y la amistad va a seguir. Profesor, ya saliendo un poquito de lo que sería el partido del fin de semana, del técnico Ricardo Gareca, ¿qué decirle a su buen amigo, a su alumno? Muchos dicen que es su discípulo, Pablo Benguechea, que arranca este fin de semana. Bueno, este jueves es un proceso en la Copa Libertadores. ¿Qué decirle a usted como un referente que él tiene dentro del fútbol? Bueno, que me tengan como referente, sí. Pero discípulo, creo que él tiene su propia impronta. Lógicamente que todos saben la gran relación que tenemos. Hasta familiar, lo hemos dicho uno u otro. Ya usted conoce, sabe por historia, que Universitario de Esportes es garra. Alianza Alímez-Corazón. ¿Qué cree que va a predominar este domingo en el Clásico? Y nunca se sabe, no me gusta hablar cosas que no se sabe que puede pasar. Me gusta hablar sobre hechos concretos. Y bueno, una vez que termine el partido vamos a determinar, a ver qué fue lo que más predominó.